Ayer, una ingrata que tanto quería y mi vida me dio el corazón Una fría, no sabía que dure, que trinta se siente a perder un amor Ayer, me rico con tristezas, con llantas y suspiros que no me querías Tengo para otra chica porque ella tenía una nueva mujer Yo la quería, me la adoraba, era tu vida Y tu nación, que se ha marchado, que me ha dejado, solo voy a tener sin un amor Y yo, ya no quiero su peso, no acepto limón, no puedo querer Me voy, para siempre mujer trastonera, quédate con tu nuevo amor Ayer, por el tiempo yo borre las cosas bonitas que tú me decías De aquel que por último ríe en la vida, que se ríe en mi amor Yo la quería, me la adoraba, era tu vida Y mi nación, que se ha marchado, que me ha dejado, solo voy a tener sin un amor Y mi nación, que se ha marchado, solo voy a tener sin un amor Yo la quería, me la adoraba, era tu vida Y mi nación, que se ha marchado, que me ha dejado, solo voy a tener sin un amor Y mi nación, que se ha marchado, que me ha dejado, solo voy a tener sin un amor Y mi nación, que se ha marchado, que me ha dejado, solo voy a tener sin un amor Navidad mañana ¿Qué me va a pasar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me va a pasar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me va a pasar? ¡Órale, órale! ¡Vámonos de gusto! ¡Vámonos de gusto! ¡D carries! ¡D posts! ¡Vámonos de gusto! z v ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Ay, Marielena! ¡Ay, Marielena, Marielena, Marielena! ¡Ay, mi linda, mi linda, mi linda. ¡Mira!